En el mágico recorrido de hoy, nos aventuramos en la encantadora localidad de Cabalango, en la provincia de Córdoba. Este rincón pintoresco, anidado al sur del Valle de Punilla, se encuentra abrazado por las majestuosas sierras grandes y las sierras chicas. A sólo nueve kilómetros de la bulliciosa Villa Carlos Paz, y en la dirección noroeste de la pasible Tanti, Cabalango se revela a la vera del Arroyo Los Chorrillos, curso de agua que se convierte en uno de sus principales atractivos. La conexión con sus vecindarios se teje a través de cuatro senderos, dos al norte y dos al sur, donde uno de ellos se despliega con un suave pavimento. En este oasis de serenidad, se despliegan sitios cautivadores, la enigmática Cascada Las Hoyas, los balnearios Los Socavones y Cabalango, la venerable Iglesia San Cayetano, y el monumento al Indio Bamba en Estancia Vieja. Entre callejones de tierra, escasas viviendas y un aire serrano, la localidad permanece en íntima quietud durante gran parte del año. Pero cuando el verano se asoma, miles de visitantes acuden para sumergirse en la belleza de sus playas y balnearios. Saltos, grietas, canales y una danza de cascadas ofrecen un escenario ideal para el turismo alternativo. Cabalgatas, trekking, paseos en bicicleta y caminatas se entretejen como algunas de las experiencias que se pueden disfrutar en este Edén. Otro deleite que Cabalango presenta a sus huéspedes es su exquisita oferta gastronómica regional. Allí, se fusionan recetas arraigadas en la tradición con platos sofisticados, donde el asado, las pastas y los postres protagonizan la carta que busca cautivar los paladares de los viajeros que exploran esta joya serrana. En sintonía con la magia del lugar, la música estridente queda desterrada por ordenanza municipal, convirtiendo a Cabalango en un destino de ensueño para aquellos que anhelan la paz, acompañado solo por la sinfonía natural que lo rodea. Esperamos que hayas disfrutado de este fascinante viaje, y te extendemos una cordial invitación a seguirnos en Instagram, donde sorteamos emocionantes travesías y estadías por todas las provincias de nuestro amado país. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.